Nuestro hermano y amigo, orientador y padre, prácticamente, Kiko Tabarro. La Lotería Nacional cerró el plazo de inscripción para nuevas bancas de apuestas. La entidad convocó al Consejo de Seguimiento en esta semana para conocer los diferentes casos. Usted sabe que Kiko tiene una tarea y es de regularizar todas las bancas de las bancas. No, más que hay más bancas que cuelan. Eso es algo que tiene Kiko que resolver antes de irse de ahí. Y por último, Caro.